¡Hey amigos! Aquí seguimos como no en este tour de Vita Residence y hoy estamos en el Café Mambo, aquí lo tenéis a nuestra espalda en el preparty de Eric Morillo de Subliminal Session que esta noche está en Pachea, pero nosotros nos lo hemos saltado y nos hemos venido aquí directamente a verlo al preparty dándolo todo y pues con todos los chicos que están aquí algunos algunos invitadores falsos de Orbital que los tenemos por aquí y pues el resto nos vamos a ir después de dar unos dances por aquí nos vamos para Litaca a ver a Mauro Picota así que estén ahí atentos ¡Mua! Pues aquí seguimos amigos desde Vita Residence 2009 y aquí llegamos a este final de temporada con Mauro Picoto en las noches de Meganite que ahí ha dicho que ha estado 14 semanas ahí dándolo todo, todo este verano, es un verano largo y hoy estamos aquí, tenemos el placer de estar en Litaca donde él hace el Super Party como cada semana y pues vamos a ver qué nos cuenta de toda esta larga temporada ¿Cómo estás? Estoy muy bien, un saludo a México Dime, ¿cómo fue esta larga temporada? Ha sido una larga temporada porque también tenemos dos semanas especiales porque es un mes de semana con el reino y no es usual aquí pero nos disfrutamos y estamos contentos de estar en el final porque cada vez que estamos en el final nos empieza a volver y estamos contentos Así que podemos decir que el final de la semana fue todo sucesivo y que estás orgulloso de esto Sí, definitivamente Estamos muy orgullosos y luego, después de seis años ya me empiezo a pensar ya que voy a hacer lo siguiente porque me gustaría cambiar de nuevo Sí pero, ya sabes cuando te cambias y te piensas no, ¿por qué te cambias? ¿por qué te gustaría parar o empezar? Es solo que siempre necesito hacer algo diferente como DJ me cambié mi estilo de música siempre intento encontrar una nueva inspiración y una nueva motivación para mí esto es muy importante por lo tanto, creo que como DJ y tocar con la misma música me quedaría un millón de años ¿Tienes dates para ir a visitar México este año o el próximo año? Tengo una solicitud de ir a Sudamérica incluyendo... Justo leí que esta semana hubo algunas solicitudes para Guadalajara y México pero todavía estamos revisando todo porque, ya sabes solo hay 50 semanas por año exacto, sí 52 pero necesito un poco para el vacío los otros en Europa y siempre necesito revisar pero, por supuesto voy a estar en Sudamérica en fin de junio o febrero ¿Qué son las cosas que te recuerdan a México? ¿Qué son las cosas que te recuerdan a México? Creo que me convirtí uno de mis hijos ahí ¿Muchas? Sí, en México ¿El primero o el segundo? El primero ¡Oh, nice! Lo he hecho porque estaba trabajando en las dos semanas y estaba ahí por eso no estoy seguro si fue antes de llegar o si fue durante la tour ¿Si no seas DJ ¿Qué tipo de trabajo quieres? ¿Qué tipo de trabajo quieres? Yo seré un doctor ¿Qué tipo de doctor? Un doctor de la casa ¡Esta es una buena respuesta! ¿Y tu hobby? ¿Qué hobby? En el momento no puedo cuidar de mi hobby cuando era muy viejo me gustaba ir a la pesca porque me relajaba con la naturaleza cerca de los ríos pero me encanta ir a la esquina pero, de nuevo cuando terminas la noche una noche a las 7 de la mañana es la última cosa que quieres ir a la esquina quizás durante la semana este año ¿Dónde es tu lugar favorito en México? Oh Recuerdo un lugar creo que fue Guadalajara fue muy bonito pero también la ciudad de México Bueno aquí con esta bombardeo de preguntas vamos a dejar a Mauro que tiene que pinchar aquí en el pre-party luego vamos a ir a verlo a Mega Night a la discoteca más grande del mundo a Privilege para ver todo lo que ha montado aquí en este año de Ibiza Residence Thank you very much for your time and we will see you in the... Ok, thank you very much see you soon see you in Mexico Ciao Bye